El sector agrícola del municipio de Medialuna tiene el compromiso de plantar más de 3.000 hectáreas de tierra en la presente campaña de frío, que se extiende hasta el 28 de febrero para garantizar alimentos en la etapa pico del próximo año. Hay mucha voluntad por parte de los productores, por parte inclusive de la población, en el sentido de aportar, de colaborar, de contribuir al cumplimiento de la campaña. Esta es una campaña bastante fuerte, una etapa fuerte, en la que estamos tratando de aprovechar al máximo los meses de septiembre y octubre, que son los que nos permiten sembrar a partir de las lluvias, aunque están bastante limitadas, y entonces enfocarnos el cumplimiento de la campaña en las áreas que tenemos bajo riego en los meses de noviembre, diciembre y enero. El esfuerzo de los productores, entre ellos campesinos asociados a las bases productivas, ha sido decisivo para cumplir los planes en el primer mes de la campaña. En este mes tenemos prevista sembrar 97 hectáreas y todos los indicadores se van cumpliendo hasta el momento, y hay posibilidades totales del cumplimiento. En este momento estamos plantando fundamentalmente boniato, yuca, aunque está limitada la semilla, pero se está sembrando yuca, se está sembrando maíz, se está sembrando frijoles, y tenemos un compromiso de sembrar un nivel de malanga también, fundamentalmente son los cultivos que estamos trabajando. Y el plátano, el plátano no se nos puede quedar, el plátano es el alma de la siembra de la campaña. También se ha introducido la atracción animal, se está trabajando mucho, eso es lo que no ha permitido darle cumplimiento a la campaña hasta el momento. Avanza Cuchillo, es una potencia, Cuchillo es el alma de nosotros, avanza la Juan Antonio Palacio, avanza la Antonio Maceo, avanza la VPC Celia Sánchez, que son cooperativas insignias y que marcan el cumplimiento del territorio. Impulsar los programas de siembra es un alto compromiso que hoy asume el sector agrícola de Medialuna, como saludo al Día del Trabajador Agropecuario el próximo 3 de octubre. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense.